Un árbol de más de 5 metros de altura se vino abajo en la 5 Poniente y 13 Sur, cayó sobre dos vehículos, uno estaba en movimiento y otro en el que viajaban dos adultos y un niño de 4 años de edad estaba estacionado. La planta bloqueó la avenida 13 Sur por más de una hora. Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla multará con 20 mil pesos a la empresa de servicios de infraestructura, ingeniería y arquitectura de Tlaxcala debido a su responsabilidad en la caída de un árbol del Paseo Bravo sobre dos automóviles. De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Alberto Vivas Arroyo, la planta se vino abajo sobre un vehículo marca Volkswagen tipo Pointer Placas MCY6144 en el cual viajaba la familia compuesta por Rafael Hernández Nassi Flores Reyes y Diego Hernández Flores de 29, 27 y 4 años de edad. El trío fue trasladado por una ambulancia del 066 al Hospital de la Cruz Roja, sin embargo, fueron dados de alta minutos después luego de que no tenían heridas considerables según la versión oficial. Por lo anterior, la compañía a cargo del proyecto de 11.5 millones de pesos tiene la obligación de pagar los gastos médicos de los heridos como también los daños causados a las unidades.